Conversamos con ella y de todos sus proyectos, pero sin perder más tiempo, queremos escucharla cantar. Cecilia Milone, hoy en Desperesate. Mirá. Tango de Mariano Mores y Enrique Santos de Ilepolo. Un clásico, probablemente sea el favorito de muchos de ustedes. Yo lo tengo ahí entre los favoritos. Y no necesita más presentación. Uno busca lleno de esperanzas El camino que los sueños prometieron a sus ansias Sabe que la lucha es cruel y es mucha Pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina Uno va arrastrándose entre espinas Y en su afán de dar su amor Sufre y se destroza hasta entender Que uno se ha quedado sin corazón Precio de castigo que uno entrega por un beso que no llega Un amor que lo engaño Vacía de amar y de llorar Tanta traición Si yo tuviera el corazón El corazón que di Si yo pudiera como ayer Querer sin presentir Es posible que a tus ojos que me gritan su cariño Los cerrará con mis besos sin pensar Que eran como esos otros ojos los perversos Los que hundieron mi vivir Si yo tuviera el corazón El mismo que perdí Si olvidara aquel que ayer Lo destrozó Y pudiera amarte Me abrazaría tu ilusión Para llorar Tu amor Pero Dios te trajo a mi destino Sin pensar que ya es muy tarde Y no sabré cómo quererte Déjame que llore como aquel Que sufre en vida la tortura De llorar su propia muerte Bueno como soy Sabría salvar Mi esperanza Con tu amor Uno está tan solo en su dolor Uno está tan ciego en su penar Pero un frío cruel Que es peor que el odio Punto muerto de las almas Tumba horrenda de mi amor Maldijo para siempre y me robó Toda ilusión Si yo tuviera el corazón El corazón que di Si olvidara aquel que ayer Lo destrozó Y pudiera amarte Me abrazaría tu ilusión Para llorar Tu amor Tu amor Tu amor Tu amor ¡Qué tema! ¡Bravo! ¡Espectacular! ¡Espectacular! ¡Muchísimas gracias Cecilia! ¡Qué lujazo! ¡Qué lujazo para nosotras! Poder recibirte Poder escucharte Muchísimas gracias Quienes quieran Escuchar esta bella voz Lo pueden hacer En Master Tango Recuerden todos los miércoles 20.30 Las funciones Que se pueden comprar Las entradas en Platea Net Y además de disfrutar De la actuación De esta señora Y de por supuesto Las actrices talentosas Que la acompañan En Portenias Lo hacen también A través de Platea Net Ellos se presentan En Avenida Corrientes 1639 Así que abierta la invitación Agradecerte nuevamente Gracias chiquillas Por esta visita Por este lujo Y a ustedes Los despedimos Hasta mañana Por supuesto 5 de la tarde Acá en Desperesate Con Mer Cordero Y Jimena Torrey Gracias Gracias